Música Nadie será sometido a servidumbre. La esclavitud y la trata de cualquier naturaleza están prohibidas en todas sus formas. Artículo 40 de la Constitución Política de Nicaragua. Con la lectura de este artículo damos inicio con la edición de su programa Legislando para Voz. En esta ocasión estaremos hablando exactamente sobre la Ley de Trata de Personas. Para ello estará más adelante el diputado Filiberto Rodríguez, presidente de la Comisión de la Paz, Defensa y Gobernación de la Asamblea Nacional, para hablarnos de la importancia de esta normativa jurídica. A continuación les presentamos un trabajo que nos explica por sí solo qué es la trata de personas. Música La trata de personas es un delito que no distingue edad ni género. Engloba acciones contra las personas con numerosos propósitos, incluidos el trabajo forzoso y el sexo. En ese sentido, la diputada María Auxiliadora Martínez define la trata de personas como un flagelo que se vive a nivel mundial. La trata de personas, nosotros la consideramos como, además de un delito, pues, porque es un delito, nosotros creemos que es como un flagelo que se está viviendo a nivel mundial, porque no solamente en Nicaragua las personas somos víctimas de trata de personas, sino que es un delito de carácter internacional y por eso fue que nosotros en Nicaragua aprobamos en el año 2015, en enero del año 2015 aprobamos la ley de lucha contra la trata de personas. ¿Por qué? Porque también respondiendo a una serie de convenios internacionales, estamos homologándonos en el campo internacional alrededor de este delito, porque es un delito de carácter internacional. Y es un delito grave, pues, porque es un delito contra las personas. Es un delito contra las personas que atenta contra las niñas, los adolescentes, las mujeres adultas, pero también contra los hombres, ¿verdad? También los hombres son víctimas de trata de personas y sobre todo los adolescentes. Siendo un crimen contra la humanidad, la trata de personas es el tercer delito más rentable para el crimen organizado, después del tráfico de drogas y el tráfico de armas, por lo que nuestras autoridades realizan acciones concretas y eficientes para neutralizar el crimen organizado dedicado a este tipo de delito. En Nicaragua no solamente se comienza a luchar contra este delito hasta que aprobamos la ley en el 2015, ya se establecían algunas penas, aclaro con otras figuras de delito en el Código Penal, y se había venido trabajando ya en un equipo interdisciplinario de las instituciones como el Ministerio Público, la Policía Nacional, la Procuraduría General de la República, la misma Procuraduría de los Derechos Humanos, trabajando en coaliciones municipales, departamentales, nacionales, en función de luchar contra este delito. Incluso Nicaragua ha sido objeto de reconocimiento a nivel internacional, pues el doctor Morazán del Ministerio Público fue objeto de un reconocimiento en los mismos Estados Unidos. Entonces, actualmente, ya con la aprobación de la ley, se organiza la Coalición Nacional de Lucha contra la Trata de Personas, que está presidida por el Ministerio de Gobernación, y le integran 24 organismos más, pues, o sea que de manera total son 25 instituciones y organismos los que integran la Coalición Nacional de Lucha contra la Trata. Y esta coalición se reproduce en los departamentos y en los municipios, pues, con las representaciones que existen en cada municipio y en cada departamento, ahí se reproduce también la coalición. Según las estimaciones globales de la Organización de Naciones Unidas, ONU, más de 2 millones de personas son víctimas de la trata humana cada año. La trata de personas tiene diferentes formas de expresión, tales como explotación sexual, trabajos forzados y extracción de órganos, los cuales han causado un efecto negativo para las personas víctimas de este delito y para la sociedad en general. Volviéndose la trata de personas, un delito que causa serios daños a nivel internacional, el Papa Francisco ha condenado públicamente y de forma reiterada la trata de personas en el mundo, asegurando que esta es una forma de esclavitud moderna. Todos los que, en varios modos, ayudan a los minoritos y abusados a liberarse de esta opción, auspico que cuantos que tengan responsabilidad de gobierno, combatan con decisión esta piaga, dando voz a nuestros fráteres más pequeños, humillados en su suya dignidad. Ahora, ocurre hacer un esfuerzo para develar este crimen vergonoso e intolerable. Sin lugar a dudas, el delito de trata de personas adopta muchas formas y no conoce fronteras. Es un crimen complejo con dimensiones nacionales y transnacionales, cuyas características cambian constantemente y las particularidades de los casos varían de acuerdo a distintos factores. Sus consecuencias también son complejas, por lo que se requiere un abordaje integral, desde la prevención, sanción, protección y asistencia, para comenzar a erradicar la trata, desmantelando las redes criminales, creando condiciones de vida digna, para que todas las personas puedan ejercer su derecho a desarrollarse libre y plenamente, y generando redes de contención y oportunidades para que quienes fueron víctimas logren apropiarse nuevamente de sus derechos y alcancen su plena reinserción social. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros en esta edición de su programa Legislando para Vos. Y como se lo habíamos prometido a inicio de este programa, se encuentra con nosotros el diputado Filiberto Rodríguez, presidente de la Comisión de la Paz, Defensa y Gobernación de la Asamblea Nacional. Muchas gracias, diputado, por estar con nosotros. Buenas tardes. Él va a estar hablando con nosotros sobre la importancia de la ley, de la ley 896, Ley contra la Trata de Personas, aprobada en enero del 2015. Diputado, iniciemos hablando realmente, ¿cuál fue el propósito de la creación de esta normativa? Bueno, hay que recordar que nosotros tenemos, o el Estado tiene la obligación de proteger a la familia, a la niñez, como la persona, la familia, la comunidad, como principio y fin, pues, y el Estado está obligado en este tema de la protección. Bueno, se habían hecho muchos estudios a nivel de Centroamérica, haciendo comparativos con Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, de este flagelo de la trata de personas que venía tomando un auge y orientando nuevas formas de operar de la trata de personas en Centroamérica. Sin embargo, podemos decir que en Nicaragua, siempre, a partir de la llegada al gobierno del comandante Daniel, en el 2007, con el fortalecimiento de mi familia y las organizaciones como el Ministerio de Gobernación, la Fiscalía, el Poder Judicial, la Policía Nacional, con el modelo preventivo, proactivo y comunitario, venían haciendo una labor importante en materia de trata de personas, lo que es la seguridad para la niñez, sobre todo, para las personas más vulnerables, en este caso, los niños, los jóvenes y los adultos mayores. Ya venían realizando todo un trabajo a través de la coalición nacional de la trata de personas que se ubicaba o que se ubica en todo el país, pues, en todo el territorio, a nivel de los municipios, a nivel de los departamentos, a nivel de las regiones especiales, en la costa Caribe. Esto, lo que hicimos nosotros a partir de esta valoración que se hace y que hay una discusión, además, entre los ministros de Justicia de Centroamérica y el Caribe, o todo Iberoamérica, porque estaba España también involucrada en estas reflexiones en el Caribe y Centroamérica. Y estas reflexiones hicieron que se buscara nuevos mecanismos para proteger, para salvaguardar los derechos humanos de las personas víctimas, o que pueden ser víctimas del tema de la trata de personas y del crimen organizado. Es decir, tenemos dos cosas. Uno, lo que se valora, que es necesario cambiar. Dos, que el Estado de Nicaragua ya venía realizando todo un trabajo alrededor de eso, que había que hacerle un reconocimiento de parte, digamos, legislativo. Un reconocimiento o hacer un marco jurídico que permitiera tener un mejor encauzamiento para enfrentar el tema de la trata de personas. Algo muy importante que siempre me gusta a mí decir es la parte de que, a partir del 2007, con la segunda etapa de la revolución, al frente el comandante Daniel Ortega, siempre se han visto todas las acciones que ha venido realizando el Estado de una forma integral con las diferentes instituciones, pero que estas vienen a garantizar una mejor calidad de vida. A veces uno piensa que la mejor calidad de vida solo tiene que ver con atención a la salud o espacios de recreación, sino también lo que es la seguridad ciudadana, es parte de que nosotros todos y las nicaragüenses tengamos una mejor vida. ¿Cómo podemos nosotros relacionar este concepto, esta frase, con respecto a esta legislación que ya se aprobó en el 2015? Primero, tenemos que reconocer que a partir del 2007 se empieza a fortalecer o a perfilar el modelo, el modelo policial, modelo preventivo, proactivo, comunitario, en el cual hay una relación directa de la policía como autoridad y hay una relación con la comunidad y con los dirigentes comunitarios. Hay asambleas comunitarias donde la población expresa su realidad, su fenómeno, sus amenazas que tiene en la comunidad a la Policía Nacional como un órgano de investigación y de protección de los bienes y la familia. Este es el primer instrumento que podemos encontrar. Luego, nosotros tenemos que organizar más al tema comunitario, al tema involucrar a las instituciones del Estado que deben de estar involucradas en el tema de la protección a la familia, como el Ministerio de la Familia, el Ministerio de Educación a través de los sistemas educativos, a través de la comunidad de padres de familia, la Policía Nacional, la Fiscalía de la República en el tema de la investigación, que lo hace realmente como obligación de la Fiscalía, el tema de la investigación lo hace de hecho. Y otras organizaciones que están involucradas en este tema de la protección a la comunidad, a la familia, esto garantiza que sea un esfuerzo institucional, interinstitucional, que no solamente sea un tema de la policía, un tema de la Fiscalía, sino un tema del Ministerio de Educación, un tema del Ministerio de la Familia, y va involucrando a otras organizaciones del Estado de Nicaragua, Cancillería, Migración, Extranjería, y se va involucrando al Poder Judicial, todo un esfuerzo interinstitucional que permite realmente garantizar esa seguridad ciudadana, garantizar esos derechos humanos a la niñez y a las personas que están más protegidas en este tema, porque, como sabemos, el crimen organizado está trabajando todos los días y todos los días está buscando los mecanismos para evitar cómo violentar la norma constitucional, cómo violentar las leyes de la República. ¿Qué otros instrumentos jurídicos también nacionales e internacionales vienen a complementar y a garantizar para evitar lo de la trata de personas en nuestro país? Nosotros, además de definir esta ley como la ley marco, la ley que protege el tema de los derechos de las personas a la trata de personas, todos los instrumentos internacionales que son aprobados y que son ratificados por el Estado de Nicaragua a través de la Asamblea Nacional, como el Belén do Pará, por ejemplo, el tema de la mujer, el tema de la niñez, todo lo que tiene que ver con los niños, con la protección a la niñez, los niños que están en riesgo son asumidos, casi la mayoría de los instrumentos internacionales que nosotros hemos ratificado y hemos aprobado son también como una ley alternativa, es decir, no solamente tenemos la ley de trata de personas, sino también todos los instrumentos tratados, acuerdos internacionales en materia de defensa de la niñez, en materia de defensa de la mujer, en materia de discapacidad también, el tema de la discapacidad, todos esos tratados y acuerdos son asumidos, son varios, son asumidos también como una ley alternativa que fortalece al marco jurídico de Nicaragua. Pueden ser usados como ley también para los procesos judiciales también. Usted mencionaba ya medidas preventivas, por ejemplo, la cercanía de las diferentes instituciones con la ciudadanía, escucharlos, es una forma de que nos ayuda a identificar de qué manera podemos ir atendiendo aquella situación que va presentando la comunidad. Dos, la creación de la ley y el fortalecimiento del marco jurídico. ¿Qué hacer en este caso también nosotros como familia? Porque eso nosotros no lo podemos aislar, porque no precisamente eso lo debe de bastar con que existe una ley, con que existe una coalición, con que existe todo ese trabajo colectivo, sino que podemos hacer nosotros desde nuestras casas, porque somos padres y madres quienes estamos en constante cercanía con nuestros hijos, que en este caso son, en algunos casos, las personas más vulnerables a este delito. El crimen organizado y los tratantes normalmente se aprovechan de la situación económica de los países. Nuestros países sufren condiciones económicas muy bajas, producto de todo lo que han sido las explotaciones y los sistemas que han habido en estos países centroamericanos. En el caso nuestro, todavía tenemos algunas condiciones difíciles que vencer en el tema laboral, en el tema productivo y en el tema de que sea un país con mejores perspectivas y con mejores niveles de riqueza. Esa situación es vulnerable para la familia. Hay muchas necesidades no, no respuestas en la familia y ahora con tanto modo de dependencia que tienen la juventud, que tienen los jóvenes, que tienen las niñas, los niños, más cuando está este tema del celular, del internet, de la tablet, del iPhone, del coso para oír música y tantas cosas que son realmente como el tema del cual se aprovecha el crimen organizado para decir a la familia, llegar a la niña, llegar al parque, el chateo, por ejemplo, los niños no se les puede permitir que estén comunicándose con personas que no conocen, que estén chateando con personas o que estén mandando dirección, información y eso lo tenemos que controlar los padres, qué hacen los niños con nuestros hijos, con los temas de los celulares y esas cosas, el tema de a dónde están, porque normalmente cuando suceden las cosas no estaba el padre, no estaba la mamá y la pregunta principal cuando te pasa algo, ¿dónde estaba la mamá? ¿dónde estaba el papá? Nosotros tenemos que aprender a tener comunicación con nuestros hijos, a tener cercanía con nuestros hijos, aprender a que los hijos también puedan comunicar las cosas que son de interés de los niños, que podamos escucharles a ellos también en familia sus necesidades y sus problemáticas, de tal manera que eso hace que haya armonía familiar, comunicación familiar, haya amor en la familia, haya entrega en la familia que te permita controlar un poco el quehacer, las andanzas de tu hija, de tu hijo, de los niños, sobre todo porque el tratante y los criminales están al acecho y están viendo a dónde está la debilidad de la familia para poder entrar de esa manera ofreciéndole cosas que no pueden dárseles en la familia, que no le podemos responder nosotros los padres de familia por necesidades que tenemos, pues entonces el criminal anda detrás de esas cosas. Entonces nosotros tenemos que estar a la vista y saber dónde están nuestros hijos, a dónde se comunican, a dónde van, con quién andan y tratar de mantener esa comunicación y esa confianza es lo más importante desde la familia, porque el trabajo institucional pues ya es otro, pues el acercamiento de la institución y es la orientación dirigida a través de políticas públicas. Hablábamos de la importancia de la prevención, ¿qué hacer cuando nosotros vemos alertas en algún familiar, en algún conocido? ¿Cómo nos explica la ley que nosotros debemos actuar como ciudadanos para evitar que se dé este delito? Yo te hablaba de las coaliciones. En cada departamento, en cada municipio existe la coalición nacional y está al frente del Ministerio de Gobernación y el Ministerio de la Familia, sobre todo está la policía, la fiscalía, está el Poder Judicial como órganos de dirección, como comité ejecutivo de las coaliciones. La coalición es más amplia, pues la representan muchas instituciones incluyendo organismos no gubernamentales, gente que está interesada en el apoyo al tema de la trata de personas y a la violencia intrafamiliar y al tema de la violencia contra los niños. Hay muchas organizaciones que están de cara a eso y muchas instituciones del Estado pues están en la coalición nacional, pero el ejecutivo es pequeño. Pero además existe un número, creo 113, el 118, que son los números de la Policía Nacional para acudir inmediatamente cuando un padre, una madre de familia o desde las instituciones mismas y desde los servidores públicos como los hoteles, los bares, los restaurantes, los nightclubs, todo esto, digamos, negocio público pueden acudir cuando ven un caso sospechoso de trata de personas, pueden acudir a los teléfonos de la policía, al 113, al 118 y también pueden acudir directamente al Ministerio de la Familia, al órgano que tengan más cerca y aproximado para poder alertar y prevenir algo que pueda suceder, que se esté sospechando que puede ser sospechoso de trata de personas o de alguna otra acción del crimen organizado porque se manifiesta de muchas maneras la trata. También acá nosotros podemos encontrar cómo también el Estado se preocupa por atender a las personas víctimas del delito, de qué manera nos explica cómo el Estado en conjunto con las diferentes instituciones que usted ya ha mencionado también se trabaja en la prevención en el momento del delito o posterior cuando se logra identificar y cuando logran salvar pues de esos espacios de violencia a niños, niñas o a mujeres u hombres que están dentro de la trata de personas. Entonces, ¿qué hace? ¿Cuál es ese? Explicarnos qué hace el Estado cuando ya está en ese proceso de reinserción social. Nosotros somos un país de tránsito y también estamos proveedores también en cierta medida pues sí, este, un país de contacto para el crimen y de tránsito porque pasan por Nicaragua. Cuando se da, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, se puede dar fuera del país. Guatemala, nosotros tenemos, digamos, origen Guatemala, Costa Rica, que son lugares, destinos, perdón, destinos, nosotros somos de origen. El destino es Costa Rica, México, Guatemala son fuertes para los centroamericanos. Y cuando hay indefensión, cuando ya se está en el tema capturado, cuando ya se dio la parte investigativa, cuando ya tenemos a la víctima detectada, cuando ya está en manos de las autoridades, hay dos maneras de tratarlo. Una es la manera inmediata, pues una de la manera más pronta que se le puede auxiliar a la persona a través de todas las instituciones encargadas, sobre todo mi familia. Entra ahí Cancillería para ver el tema migratorio, el tema de la atención inmediata que tiene que ver con todos los recursos que esa persona necesite, tanto personal como institucional. Si no tiene traductor, hay que poner un traductor para que pueda hablar. Si necesita pasta de dientes, jabón, si necesita lo que necesite personalmente, esos son los primeros auxilios, digamos, que se tienen que dar. Una primera atención primaria y hay una atención secundaria prácticamente. En la atención primaria va todo, desde garantizar el entorno seguro, que esté seguro, de garantizar la seguridad de esta persona que ha sido víctima de trata, garantizarle a su familia, si tiene acceso a la familia, si está pronta a la familia, que tenga comunicación con la familia, sin manipulación, pues siempre y cuando con el respeto y respetando el derecho de la persona del menor de edad, si es menor de edad, pues que tiene que privar el bienestar del niño o la niña. En esto, digamos, en esta atención primaria está todo lo que tiene que ver con su seguridad, con lo que tiene que ver con el entorno, con la garantía de que está bien, de que tiene que estar bien y que tiene que tener todo lo necesario. Si es necesario realizar exámenes, exámenes de VIH, SIDA, ya todo lo que tiene que ver con lo que van a ser los elementos probatorios en el siguiente paso, que es la segunda ronda de atención o la atención secundaria, y todo lo que se pueda tener detectado de lo que es la víctima. Pero además, sobre todo, es garantizar que esté bien, garantizar que esté bien y que tenga todos los justos, lo necesario, garantizarle la seguridad en la atención primaria, en esta primera atención. En la secundaria ya son los temas de garantizarle un buen juicio, con el debido respeto, cariño que la persona y la atención que la ley le da también, y garantizar todos los procedimientos que no se vayan a violar sus procedimientos que están determinados en la ley. No revictimizarla, no poder llevarla a lugares donde el juez antes la mandaba y volvía a traer a la víctima y la volvía a meter a la víctima, y había medios de comunicación o había abierta exponerla a lo público. Entonces, tiene que respetarse todo el protocolo que se ha definido para la segunda atención. Esto garantiza a todas las instituciones, pues, si hay que tramitar pasaportes, si hay que dar visa de estadía, si es necesario mantenerla por un puerto, mucho tiempo por el resguardo, por la seguridad. Hay que garantizar educación, si hay que garantizar que esté la familia. Todos estos aspectos son los que vienen ya después, en la segunda etapa, y que vaya a un juicio correspondiente, como también ir viendo la parte del victimario, qué es lo que le corresponde. Porque en primer lugar debe responder por todos los daños que causó a la víctima, por todos los daños causados a la víctima, psicológicos, materiales, y por todo lo que tiene que ser el proceso, lo tiene que asumir el victimario. Diputado, y una última pregunta, no menos importante de la entrevista, es hablar de la penalización de los años que va a tener la persona que comete el delito de trata de personas. Justamente, en la parte de las penas, era una de las grandes preocupaciones, porque en nuestro código penal las penas eran menores. Creo que algo así como hasta siete años, por el delito de trata, pero además aquí se grabaron el delito de trata de personas. Cada vez las penas empiezan de 10 a 15, como decir el delito simple, de 15, de 16 a 18 años ya la pena agravada, y la máxima está de 19 a 20 años. Que sepan los delincuentes que tienen una pena máxima de 20 años por el delito de trata de personas agravadas. Y esto se da en la de 20 años, cuando se da el delito en menores de edad, cuando se da en adultos mayores, cuando el delito se da en personas discapacitadas, cuando es el familiar cercano, que es un tutor, que es un tío, que es un primo, el que comete el delito de trata de personas. Entonces el delito está agravado y la pena está a los 20 años. Bueno, esta es la máxima, esto tiene que entender también el delincuente, que cuando el juez hace la sentencia, va a dictar la sentencia, en la misma sentencia el juez pone los cargos o los daños que tiene que reparar, causados a la víctima que tiene que reparar el delincuente. Y muchas veces se da de que las personas venden su televisor, venden su casa, venden su solar o les despojaron de la casa, les despojaron de los bienes, con argucias, con artimañas de toda la delincuencia. Y si el delincuente tiene bienes, tiene bienes que tiene carro, que tiene camión, que tiene camioneta, que tiene finca, con eso va a responderle para pagar todos los daños que el juez ponga en la sentencia para reparar los daños a la víctima. Nunca se repara un daño totalmente cuando quedan daños heridas en la persona, sin embargo tienen que asumir esa responsabilidad de pagar las costas del juez, de pagar todas las movilizaciones, las transportaciones, si incurrió en gasto la familia y la familia tuvo que viajar y tuvo que pagar boletos a otro país. Y todo lo que eso significa como daños materiales, eso tiene que ser reivindicado, eso tiene que ser protegido y en la sentencia que los jueces hagan, debe decir, los daños que deben de pagarles los criminales de estas organizaciones que tratan y que juegan con los derechos humanos de las personas. Muchas gracias, realmente diputado, importante conocer un poco el detalle de lo de las legislaciones que tenemos y las nicaragüenses, que nos vienen a garantizar siempre una mejor calidad de vida, que nos vienen a garantizar que todos nuestros hijos e hijas tengan una mejor seguridad. También es importante, como usted mencionaba, la parte de la prevención, también conocer a lo que se va a enfrentar alguien que esperemos realmente no dirigir más esfuerzo en atender los daños, sino en prevenir estos delitos. De esta manera... Yo quisiera decirte algo que tal vez es bueno, no sé si estás concluyendo, pero algo que no debe quedarse también en la prevención, es importante que los padres de familia estemos al cuidado, no solamente del tema de las necesidades que tenemos, de estas necesidades materiales, sino las ofertas que se le hacen a las jóvenes, a las niñas, que va a ser modelo. Entonces, que la invitamos para que haga un casting para modelo, que haga... o que necesitamos una persona porque ahí es un centro de masaje y la niña o la joven tiene buena apariencia para que atienda, para que apunte, para que anote. Y hay mil maneras también de ofrecer en los servicios públicos, en los restaurantes, en los nightclubs, en los hoteles. Y si no que vas a salir de un trabajo... vas a tener un trabajo importante y creo que la entrevista la tenemos que hacer tal día. Todas esas cosas son muchas veces muchas mentiras. Cuando hay dudosa reputación o cuando realmente se tiene la duda, hay que tratar de acudir inmediatamente y que las jóvenes sepan también cómo confiarle a sus padres esto. Porque hay mil maneras que usan el crimen organizado para reclutar a la juventud, sobre todo a las jóvenes, a las muchachas y los muchachos y a los niños inocentes, para hacer venta de órganos, para esclavitud laboral, para distintas maneras que se expresa la forma de trata de personas. Para mendicidad. En México, por ejemplo, llevaron unos niños, los tenían en un centro de reclutamiento y los mandaban a pedir, los mandaban a vender caramelos, a vender... Y todas las ventas y todo lo que pedían se recluse para lucro prácticamente, como la explotación sexual también, evitarla. Es decir, hay mil maneras que tiene el delincuente. De llegar así, es muy importante realmente y recalcarlo, porque aunque uno lo diga y lo diga, no nos debemos de cansar de que la comunicación entre padre, madre, hijo e hija es bastante importante, es bastante vital para que nosotros logremos identificar el entorno en el que se está desarrollando y a lo que se está exponiendo y la información que le está llegando. Y además, también hay que... A veces también cometemos el error los padres de no saber abordar algunos temas, porque pensamos que ocultándolos es que les vamos a evitar que ellos se enfrenten a X y Y situación. Así es, diputado. Entonces, realmente agradecemos su participación en el programa Legislando para Voz. Amigos televidentes, de esta manera concluimos con esta edición. Le estaré acompañando hasta la próxima. Se despide de ustedes, Julieta Roliga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!